Los seguidos esperan morir, el horario, el horario, el horario, que se estrella en la luna, que a la tarde más suerte, con su vida en su lanza. El horario, el horario, que da una chiquita, que la guerra ya la muerte, que se hace por su lugar, el horario, la guerra ya la viola, que se hace por su lugar, el horario, que se hace por su lugar, el horario, la guerra ya la muerte,